el tiempo comienza ahora vámonos con un minuto de baile está bien más que servido si la vez pasada como 20 segundos baila usted no vengo vamos a ver maria teresa es tu oportunidad vamos maria teresa ánimo tú puedes no te concentres porque no estás en lo que estás 20 segundos te quedan 10 ánimo muchacha con el deporte vamos 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 dale yo opino que te haga la vuelta y chacán no le pegue no no dale Teresa otra vez si hombre si vos podés dale pues otra vez Teresa tu tiempo comienza ahora muy bien muy bien se nos acaba el programa cuánto nos quedan nos queda un poco pechito allá de ese no es que no se trate calcular no no puede ser esto posible no puede ser venga venga dale de taquito vaya de taquito si no hombre no 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 es así hija maria teresa venga hoy si dale normal vay dale normal vay ya dale el premio a la señora ya dale el premio a la señora porque así porque llenas de pie porque dudas así mira porque dudas tomaba el pie así jajaja 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 se doda jajaja jajaja jajaja